quebo quebo amigos como están aquí saludos este nada más aquí paso para desearles un feliz este domingo feliz segundo domingo de aviento espero que aquí toca seguir echándole los kilos tengo que hacer personas las que otras cosas por aquí pero aquí estamos ahorita este un ratito más también este más para evitarlos ahorita con este tiempo para que este nos visiten las plataformas digitales como facebook youtube así como este guau biker sports and languages ahí nos encontramos en las plataformas digitales bueno pues este los invito a visiten todo este todos esos lugares con nosotros allí este guau biker pues hay muchos lugares que hemos recorrido todo con equipos todo y también este hay lugares que he recorrido solo ahí les dejo unos videos muy bonitos ahí de la apisteca de ahí donde usó de tierra natal todo así es que suscríbase al canal este miren los videos compartanlos dejen los comentarios por ahí a ver qué más quieren ver y cosas así pues ya nosotros este hacemos más videos para ustedes y me despido